Muy buenas gamers, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estéis viendo el vídeo, estamos de vuelta en mi canal y seguimos con Harry Potter y la pelea filosofal Como bien os había dicho antes, vale, estoy grabando justo, vale, justo donde lo habíamos dejado y justo cuando lo habíamos dejado, vale En el sentido de que, os he dicho que dejábamos el vídeo, pero yo sigo grabando, vale La cuestión es de que yo no quiero hacer los vídeos muy largos, pero el vídeo anterior se me había hecho como que no había hecho realmente mucho O sea, se había alargado, vale, hasta X tiempo, pero creo que yo no había hecho lo suficiente, habíamos hecho una clase de herbología y posteriormente habíamos venido hasta aquí a la zona de Hagrid Entonces, como podéis comprobar, pues a mí me ha suena como que no he hecho mucho, pero bueno Estamos aquí donde Hagrid, donde tiene una cabra muy rara, una cabra muy, muy rara, vale Y al otro lado tiene... vacas O son cerdos, son cerdos, parecen vacas, tío, son cerdos Vale, eh, que raro, tío, o sea, siendo Hagrid pensaba que tendría animales raros, pero tiene animales normales Bueno, la cabra esa no es normal, y los cerdos estos parecen vacas ¡Eh, la Doxy! ¿Pero de dónde sale esta Doxy ahora? ¿De dónde sale? Espera que vuelve, largo de aquí Vale, continuamos hacia... en busca de las semillas de fuego Vale Vale, recuerdo que estamos yendo a... no sé si, lo recuerdo por si acaso Estamos yendo por las semillas de fuego para ayudar a... mira aquí Para ayudar a nacer... hacer nacer al huevo de dragón, vale, a Norberto, que se llama así El... el dragón se llama Norberto, es el nombre que le pone Hagrid Así que estamos yendo por semillas de fuego Las semillas de fuego supuestamente son... es como una especie de planta de fuego, vale Que las semillas... eh... son muy calientes y... y también dan... dan fuego, vale Y eso en teoría pues le ayudará a... a Norberto a... a crecer, básicamente Bueno, a nacer con ese fuego Esto es una puerta, ¿no? Vale Abrimos aquí... vale, es un cofre Vale, esto es una sala secreta, perfecto Creo que había leído en el anterior capítulo que eran dos cofres, vale Ay, perdón, dos cromos, los que había que recoger Vale, la cascada esa del fondo me está dando lag O sea que va a ser un poquillo chunguillo llegar hasta allí ahora, ya veréis Ya veréis como me va a costar Porque mirad el lag que me está dando, vale Solo de mirar la cascada y no sé si voy a llegar... vale, llego Vale, me curo con la rana Tengo que... tengo que... mirar hacia otro lado de la cascada, eh A ver, voy a mirar... si miro... Nah, es que da mucho lag, eh, la cascada esta, da mucho lag Vale, estamos aquí... no sé qué cosa rana me acaba de hacer Harry Vale, perdón Voy a intentar alargarme rápidamente de esta zona de cascada A ver si se me va rápido el lag este Os recuerdo, vale, que todo este tema del lag es por culpa del juego, vale Yo no tengo nada que ver ni mi PC ni nada Mi PC no tiene nada que ver con el... con el lag este, vale O sea, el lag este lo está provocando solo... joder, que juego, ¿no? Era Doxy esa El lag este lo está provocando únicamente del juego, vale Es un juego antiguo y en un... en un PC, eh... mejor que lo que eran antes, vale O sea, que lo más probable sea por eso Vale, estamos flipando aquí Vale Seguimos por aquí Esto es una sala secreta Anda que no se ven ¿Eso qué es? Parece... parece como un cuadrado, tío Parece como si fuera una puta Vale Vale, y creo que aquí estaba la Doxy ¿Puede ser? Puede ser, puede ser Vale, por el momento por aquí no Vale, abrimos aquí Va Venga, ya abrimos aquí Vale Pillamos las grajeas Perfecto Abrimos aquí Ah, pues no, no estaba aquí la Doxy Pensaba que sí Espérate, no voy a volver por el mismo sitio porque... Ah, bueno, da igual Podría haber vuelto, sí No, no, no Voy a tirar por aquí Cuidado con la babilla Vale Tiro por aquí Vuelvo por aquí Vuelvo por allá Vale De hecho es que... No diga nada Acabo de hacer una tontería Acabo de hacer una tontería más grande Sí, realmente podría haber tirado por donde ha abierto Que era más rápido Pero bueno Soy así de estúpido Y pensaba... Y no sé por qué me ha dado de que estaba realmente más lejos No sé Soy estúpido Vale Continuamos La Doxy no sé dónde está Esa Doxy que habíamos visto antes No debería estar muy lejos Pillamos la rana porque sí Porque no me hace falta Vale A ver que no haya nada Ep, 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 ep Ep, 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 ep Por aquí puedo bajar ¿Por qué puedo bajar? Puedo bajar porque hay una cueva secreta Y un cromo Y un cromito ¿Es el Gag Hufflepuff? No sé si es el Gag Hufflepuff Ahora lo vamos a mirar A ver Poli Maggi Vale, aquí ya no hay nadie No, no sé ¿Por qué me ponen a Goddy Gryffindor aquí en medio de...? Yo pensaba que pondría a los cuatro Morgana la Fey Hoy es la enemiga de Merlin Hermanastra del rey Arturo Hechicera Tenebrosa Y enemiga de Merlin ¿Veis? Ya lo decía No sabía que era la hermana Hasta tanto no llegaba No sabía que era la hermana Sabía que era la enemiga de Merlin No sé dónde lleva esto ¿Me sube solo o le tengo que dar? A ver, le voy a dar Vale Y he subido aquí Ah, vale Me ha devuelto a donde había Vale, perfecto Así que tengo que volver a subir por ahí Vale Vale, no veo nada más Vale, continuamos Tengo que saltar de aquí a allí Llego, supongo, ¿no? Vale Bueno, vamos Esta cascada no me ha dado lag O sea que perfecto Vamos a hacer un Indiana Jones aquí Borobum, borobum, borobum Un Indiana Jones Abro por aquí Abro por allá Vale ¿Por qué hay tantas zonas para abrir, tío? Ya empezamos con los laberintos Que luego ya no sé Si hay una zona secreta por un lado O es el camino correcto Y al final eso me pierde, tío Vale, pillamos la rana Innecesariamente otra vez Recuerdo que en el segundo Podías llenar O sea, podías tener Más rayitos de vida, ¿eh? Estoy yendo por aquí Porque me suena de que es Espérate, espérate He visto Ahí hay una planta de Y encima me marca la flecha aquí He visto que hay una planta De semilla de fuego ahí, ¿vale? O sea que esto es el secreto Exacto, aquí está el cofre Que no me había fijado Y entonces por ahí Es el camino correcto Vale, pillamos aquí Las gajeas 246, chicos O sea Vamos sobrados Para dárselas a Freddy y George, ¿eh? De momento vamos sobrados Puede que luego me falten Más adelante en el juego Pero de momento Vale Ahí está la planta de fuego esta De semillas de fuego Eso debe ser una planta De semillas de fuego Hagrid me dijo Que me apartara De las semillas calientes Sí, básicamente Le tengo que lanzar El hechizo ¿Vale? Lanzo el hechizo flipendo Flipendo Ahí suelta las semillas Pero veis que está como ardiendo ¿Vale? Las semillas O sea, me tengo que esperar un poco ¿Veis? Y ha dejado de hacerlo Y ahora ya las puedo pillar Me encanta el ruido este El ruido este de pillar las semillas Pam, pam, pam Me encanta, tío Me encanta Vale, tenemos tres No sé cuánto necesito La verdad Creo que Bueno, creo que hay que pillarlas todas En realidad Pero continuando por el camino ¿Sabes? Hasta que terminemos Hasta que lleguemos otra vez A la cabaña de Hagrid Vale, pillamos esto 249 Ni tan mal Ah, esta era la Doxy Vale, esta era la Doxy de antes Vale Vale, continuamos por aquí Que lag está dando esta zona Será por la cascada otra vez Y por cierto Me puedo meter por dentro de la cascada Disculpad por el lag Habrá desafíos como este Que... Ah, no El lag no da cascada Vale Hay veces que da mucho lag Hay veces que no Realmente no se entiende Pero bueno Vale, vamos a dejar que se enfríen Las semillas estas Ya está Qué rápido Vale Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam, pam Vale Tenemos seis No sé cuántas me piden Yo creo que simplemente Las tenemos que ir pillando todas A medida que vayamos a avanzar Sin más Vale Seguimos avanzando Mirad las texturas De las paredes De etcétera De la roca O sea Yo sé que Que James Vale Solo con ver esto A él Él se pondría enfermo De decir Vaya mierda De texturas Vale Aquí hay otra planta No recordaba que había Tantas plantas Tantas plantas Juntas Y allí hay una entrada secreta Vale O sea que ¡Que me quemo! Guap, tío Pero sí que tiene rango de alcance Esto Vale Abrimos aquí Escucho plantas carnívoras Vale Abrimos el cofre este Con super lag Vale Dame lo que me tengas que dar Me doy la vuelta Vale Trajeas Esta pared no se puede abrir ¿No? Por si acaso No Vale Ahora que ya estarán frías las semillas Las pillamos Pam, pa, pam Pam, pa, pam Pam, pa, pam Vale Y continuamos Ea Vale Ya no hay lag por esta zona Vale Ahí hay otra planta Pero nosotros luego tendremos que seguir por ahí Así que vamos a por la planta primero Que chulas las plantas estas Imaginaros tener una planta así en casa Pero mira que no hay ningún secretito por aquí Alguna sala secreta No tiene pinta No 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 hay ninguna sala Se ven fácil, eh Lleamos 10, 11, 12 Vale Tenemos 12 Perfecto No creo que tardemos mucho ya Porque llevamos bastante espantitas Ahí hay semillas No creo que tardemos mucho en terminarlo Vale Mira un cangrejo de fuego Tortuga Como queráis llamarlo Cállate, anda Cállate O sea Creo que hay que meter la tortuga ahí para Para que se abra esa puerta ¿Es un secreto esto? Vale Lo tiro Lo he tirado No ¿Qué hay aquí? Tío Nada, es simplemente para tirarlo Para tirarlo aquí Pero entonces por aquí ¿Y este cofrecito cómo lo abro, tío? No entiendo No entiendo Vale No sé No sé cómo se abre No sé cómo se abre esa puerta De verdad Pues nada Nosotros continuamos para adelante He perdido He perdido He perdido un secreto O espérate, espérate Que a lo mejor Espérate, espérate A lo mejor Eso era una salida Y no una entrada Vale ¿Y puede ser que haya otra planta? No, no No, no, no Vale Esto era una salida No una entrada Vale Vale Abre algo aquí Aquí Vale Para unas pantallas De la fe Vale Realmente voy a volver Por donde he venido Porque no quiero volver A tener que estar subiendo Todas esas plataformas Vale Cuando veo texturas raras Tío Me da la impresión De que hay algún secreto O algo Vale Venga No hay nada No por esa zona No Venga Continuamos Ahí hay otra planta de fuego Voy a mirar que lo hayan dado por aquí No tiene pinta A la planta A dormir A la planta A dormir Venga Otra plantita de semillas de fuego Ahí Que se vayan enfriando Voy mirando Si hay alguna sala secreta Pero no tiene pinta Vale Que se enfríen Que rápido se enfrían Algunas Vale 15 Pam 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 Incendio Incendio Vale Estaba contando Ahora estaba contando Las semillas que había pillado En todas las plantas Como que la planta te da 3 Y no sé por qué Me ha dado un flash De decir ¿Cuadra esto? De que tengamos 15 ahora? No Pero sí, sí, sí Sí cuadra Vaya tontería 3 por 5 15 O sea Vaya tontería No sé Las matemáticas Las matemáticas hay días que voy bien Y hay días que no Vale Vale Ahí hay otra planta de semillas Ahí hay un cofre Vamos a pillar el cofre primero Ah, no No, no, no Vamos a pillar primero la planta Para que se vaya enfriando Ahí bien Y ahora vamos a por el cofre de mientras Y cuando volvamos Pillamos las semillas Vale Vale A lojo mora A lojo mora A lojo morao te voy a poner Venga Volvemos Y pillamos las semillas Que ya estarán frías Y tenemos 18 16 17 18 Vale Perfecto Continuamos Vale Que no sabía yo Que un flipendo Sería capaz de hacer esto también Pero bueno Hay muy pocos hechizos en este primer juego Unos cuantos hechizos básicos Y con eso ya hay más que suficiente Una lástima también Porque hay hechizos muy guapos En un lugar Tú te vas para el agua Tira para el agua Ahí bien Vale Por ahí puedo tirar Y por ahí hay secreto Buah tío Ya empezamos otra vez Y por ahí es por donde he venido ¿No? ¿O no? Sí Por ahí es por donde he venido Entonces esto tiene que ser un secreto ¿No? Ahora es cuando me equivoco ¿No? No sé por donde estoy yendo ¿Esto qué es? ¿Es un secreto? No sé si es el secreto O es el principal Es un secreto Vale, perfecto Vale, vale, vale No sé por qué lo llamo el secreto Debería llamarlo oculto Pero bueno Tampoco es que esté muy oculto Vale, grajeas Abrimos por aquí Eps Ah, vale, vale, vale Por aquí hubiera venido En caso de que hubiera sido recto Vale, perfecto Seguimos por aquí arriba A ver qué hay por aquí ¿Una planta? ¿Planta? Perfecto Una planta Vale Una plantita No veo zonas de Zonas ocultas Ni nada Vale, vamos a dejar que se enfríen Y las pillamos Las pillamos Las pillamos Y pillamos Vale, tenemos 21 No sé si realmente importa El que me las cuente Supongo que sí Porque si alguien ya ha jugado Y ya sabe cuántas tiene que pillar Exactamente Al menos así sabe Cuántas le quedan O cuántas le faltan Ah, vale Yo pensaba que habíamos venido por aquí antes Vale, pues no Voy súper perdido en estos Vale, ya lo hemos terminado Tío, ya está Ya está, ya está Creo que me falta No sé si hemos pillado exactamente Todos los cromos de magos Etcétera Pero bueno Vale Hagrid ¿Me puedo largar de tu casa ya? Que vives en una zona muy rara Estupendo trabajo, Harry Has recogido todas las semillas de fuego Que necesito Toma este cromo de magos De mi colección Entra, Harry Límpiate los zapatos Vale, vamos a pillar el cromo Que no sé quién es Salazar Slytherin no es Ahora os cuento si lo es Pero no tenía pinta, eh Salazar Slytherin O sea, a ver Tenía un pintazo de Salazar Slytherin Que flipas Pero no tenía Ah, pues sí lo es, tío Salazar Slytherin Mago medieval Fechas desconocidas Con fundador de Hogwarts Y tal, tal, tal Igual que Que Gryffindor ¿Habéis visto lo que ha dicho en la escalera? Joder Vale Otra vez el lag En casa de Hagrid Perfecto De maravilla De maravilla Pues nada chicos Lo siento Paciencia 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 por el tema del lag este Si no lo salto O sea, si no lo paso hacia delante Es porque no quiero que os perdáis nada Mirad Harry Potter sin gafas Lo has conseguido Harry Está saliendo Mirad Norberto Es un reachback noruego ¿Sabes? Sal Mi chiquitín Gracias Harry Toma esta flauta La podrás usar Para dormir A algunas criaturas ¿Os dais cuenta De que Ron Ron Weasley Que es el mejor amigo De Harry Y prácticamente Solo ha salido Dos veces Solo dos veces La primera Para dejarme Con sus dos hermanos Y la segunda Para avisarme De una cosa de mí Eso Eso Si es una cosa Que a lo mejor Me podría quejar Pero tú A por ellos Me parece muy raro Tío Como el Quidditch De mucho lag Lo voy a quitar También os lo digo Porque si solo por estar En esta casa Y era lag A saber lo que pasa En el campo Creo que será mejor Que le dé pronto Su primera comida A Norberto Está chulo el dragón ¿Eh? Bridgeback Noruego No es precisamente Una raza Pacífica Como buscador De Griffith Atrapa a la Snitch Dorada Y ayuda a vencer Al equipo de Slytherin ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo que ayudar A vencer Al equipo de Slytherin ¿Pero cómo se entiende eso? ¿De que venza Al equipo de Slytherin O de que ayude Al equipo de Slytherin A vencer? Vale Supongo que digo Que ayude a Griffith A vencer Al equipo de Slytherin Está muy mal escrito eso ¿Eh? ¡Uf! Vale De momento va bien Hostia La música, tío Por el momento Parece que va bien Sin lag Vale El campo de Quidditch Tiene tres porterías A cada extremo Tres cazadores Lanzan la cuafel E intentan pasarla Por los aros Para marcar Cuidado con las bloodgers Son pelotas encantadas Que pueden tirarte De la escoba Hay dos golpeadores En cada equipo Que intentan Mantenerlas alejadas Del equipo de Griffin Griffin Griff Harry Potter Su misión consiste Siste en siste Y atraparla Con chiste en siste ¿Qué haces, tío? Nada de favoritismos Lo siento Recuerda Primero evita las bloodgers Luego encuentra Y atrapa la snitch El partido acaba Cuando se caza la snitch Buena suerte Bueno Va fatal, ¿eh? Vale Aquí hay una cosa Que me hace mucha gracia Y esto ya me había dado cuenta Cuando era pequeño Ya está Mira qué fácil Y es que los jugadores Simplemente van de un lado Para otro Sin ningún motivo Etcétera Y empiezan a hacer piruleta Qué fácil, ¿no? Yo recuerdo que de pequeño Me costaba más esto Vale Bueno Y me vais a disculpar Que coma un poco, ¿vale? Que llevo todos los días Sin comer Porque quería grabar Y tal Y no comió Y en tiempo récord Mira, defensa Contra las artes oscuras Perfecto De KO No No me acuerdo Qué hechizo nos va a enseñar Sinceramente No me acuerdo Un cromo Y cuatro zonas Vale Yo no había traído agua Buah Pensaba que había traído agua Ahora la idea de buscar Porque En un principio Como se ha alargado bastante El tema ese Lo vamos a dejar por aquí Ya Antes de ir a la clase De KO Si no pasa nada Si no pasa nada Ni esperado Pero bueno Tarda mucho Tarda mucho Las pantallas de carga De nuevo Felicidades por ganar El partido de Quidditch Contra Slytherin Slytherin No es ro No es ro Ahora lo acabas de leer Pero si lo primero que te enseñan En el primer capítulo Es eso Vale Vale ¿Esto me va a dar a cosas Un día precioso ¿No crees? No sé Por las ventanas no se ve nada Pero sí Supongo que sí Un día precioso Supongo que es por aquí ¿Tendré que enfrentarme Otra vez a Pips? ¿O no? Freddy George Vale Por aquí creo que hay cosas Creo ¿Puede ser? Ahí hay un cofre ¿Dónde me estoy metiendo, tío? Anda, mira Vale Un cofre aquí No A ver Supongo que se refería Que el cofre que puedo encontrar He oído que hay una puerta secreta por aquí Sí, bueno Hay puerta secreta por todas partes Melón ¿Y esto? No Esto no Pero esto seguro Este armario Tenía una pinta ¿Cómo? ¿What? A ver Vale O sea Encuentro un cromo Y ya está O sea Creo que es Entre la ruta Para ir a clase Puedo encontrar ese cromo A eso se refería Vale Creo, ¿eh? Vale Porque todo esto En teoría No Son estanterías de pociones Vale Vale, muy guay Por aquí dudo mucho Que haya nada Vale, nada Vale, pues me voy Y esta que está aquí parada ¿Cuidado con las tentáculas Venenosas del invernadero He oído que son peligrosas Ni que me lo digas Vale Dos guajías más Pensaba que me tenía que enfrentar a Pips Pero por lo que parece no Voy a romper el arte del castillo Vale Sí que hay alumnos Por aquí, ¿no? ¡Eps! Esto es alohomora Una puerta Vale Vale Un cofre Vale Vale Vale, más grajeas Tengo de sobras No sé por dónde estoy yendo Sinceramente Esto creo que es una sala oculta De estos de secreto Hay gnomos ¡Uy, Bob! Pues sí que hay Hay gnomos pa' aburrir, tío ¡Mierda, me ha pillado! ¡No! ¡Me rompen las grajeas! Nada, nada, tío Y se ríe Vale, ya está, ¿no? No tenía pinta de que haya más ¡Alojomora! ¡Uf! Lo digo en serio Mira que me encanta vuestra canción Cuando estáis, ¿eh? Pero A vosotros os aborrezco Ya está He venido solo para pillar Unas cuantas grajeas Por lo que veo Vale Pues me voy O sea, tengo que ir por ahí Porque está el de esto de guardado ¿No? Por lo que veo Espera Voy a venir por aquí Porque veo que ¡Ey! Ah, pero claro Tengo que seguir a Freddy y George Freddy y George se han ido por esta puerta Entonces no voy a ir por el guardado ese Al menos no todavía Vale, voy a ir primero Donde estaba Donde había ido Freddy y George Vale, que es aquí Vale ¿Veis? ¿Veis? Que quieras, tío Ya no dice lo de experimento, ¿eh? ¿Veis? Ahora dice para una broma Es el señor Bertibot El creador de las grajeas Bertibot Que estoy recogiendo precisamente Creo que he visto un secreto ahí En el... Creo que el cuadro ese es de puerta abierta Vamos a mirar el folio El señor Bertibot ¿Veis? Inventó las famosas grajeas Bertibot De todos los sabores Este sí que me acordaba de él Vale, eh... Esto es una puerta, ¿no? ¿No? Espérate, espérate Me voy a acercar un poco Que a lo mejor está acercándose Me parece muy raro Que solo haya venido aquí Mira, aquí de momento puedo abrir Vale Aquí hay un flipendo Amigo, ¿lo ves? Es que tenía una pintaza eso Vale, aquí hay otro cofre Perfecto No sé si el... El... El cromo que me decía Que podía encontrar Es precisamente el que me daba Freddy y George O es otro distinto No lo sé Vale, pillamos la graja 265, tío Que no se diga, eh Vale Y nos vamos ya Y ahora sí que sí Por aquí era Y nos subimos Por el otro lado que había Ahí ¿He pillado el cofre este? Sí Vale, y nos subimos por esas escaleras Lo que, chicos Esto lo vamos a ver En el siguiente capítulo Espero que os haya gustado el vídeo ¡Cállate, hombre! Os vamos a dar una buena paliza A los de Gryffindor ¡Que te calles! De Ravenclaw tenía que ser Bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Dadle a like Porque es una valoración personal para mí Si realmente os ha gustado Suscribíos a mi canal Porque si veréis los vídeos Una vez los suba Nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! Por cierto En la descripción tenéis mi canal de Twitch También hago directos allí Ahí nos vemos ¡Vamos!